Dios nos ha dado su Hijo Jesús, y por el poder la vida tener. Él es quien primero nos eligió, todo Él se ha ofrecido por nuestros pecados. Jesús, Dios es amor, Dios es amor, Dios ama, Dios ama, Dios es amor. Dios es amor, Dios es amor, divina trinidad, perfecta caridad, Dios es amor. Si nos amamos, habita en nosotros, y nosotros moramos en Él. Él nos ha dado su Espíritu, nos ha dado vida, sus hijos seremos por siempre. Dios es amor, Dios es amor. Dios ama, Dios ama, Dios es amor. Dios es amor, Dios es amor. Divina trinidad, perfecta caridad, Dios es amor.